Hola, mirad, en este vídeo vamos a explicaros cómo usar y configurar las articulaciones en vrep. Bueno, lo primero que debéis saber es que cada vez que queráis añadir una articulación, tenéis aquí en el menú de añadir, articulación, y tenéis los tres tipos de articulaciones que he explicado en el vídeo previamente, que son las de revolución, las prismáticas y las esféricas, ¿vale? Bien, las articulaciones como cualquier otro objeto las podemos posicionar y orientar en nuestras escenas y las podemos hacer hijos o que sean padres de otros objetos, ¿vale? Recordad que lo que hemos comentado es que las articulaciones lo que permiten es establecer una relación de movimiento entre el objeto padre de la articulación y el objeto hijo de la misma, de forma que, bueno, pues entre estos dos objetos se va a establecer un movimiento, una relación, en este caso al ser las articulaciones todas las que he puesto prismáticas, una relación de desplazamiento entre ambos. Mirad, he preparado un entorno de simulación en el que he configurado diferentes, o he creado diferentes articulaciones y las he configurado de forma diferente para que veáis cómo funciona, ¿vale? Mirad, para poder configurar una articulación debemos acceder, doble clic, al icono de la propia articulación y vemos que como parámetros principales tenemos por un lado el modo de la articulación, como os decía tenemos o como os he explicado tenemos el modo pasivo, el modo cinemática inversa, el modo dependiente y el modo fuerza, ¿vale? Esta articulación en concreto está configurada en el modo fuerza y por ser una articulación dinámica podemos configurar sus propiedades dinámicas, de forma que en este caso concretamente no tiene ningún motor habilitado, ¿de acuerdo? Por tanto en realidad es una articulación dinámica pero que no tiene ningún tipo de motor, ¿vale? Y que por tanto pues bueno pues dependerá de la posición de este de aquí, ¿vale? de este eslabón de aquí. Luego por ejemplo aquí tengo una articulación que es igual, que está controlada en par fuerza, modo par fuerza pero que en este caso tengo habilitado un motor y estoy realizando un control en bucle cerrado, en concreto un PID. De forma similar podemos ver que esta otra articulación lo que tengo es prácticamente lo mismo, la diferencia está en que he activado el control en bucle cerrado pero en el modo impedancia, es decir el de muelle amortiguador, ¿vale? esta de aquí sin embargo no tengo activado el control en bucle cerrado y por tanto sería idónea para establecer un control de velocidad, ¿vale? todas estas articulaciones que os he mostrado hasta ahora son, todas ellas están basadas en el modo par fuerza, ¿vale? Bien, ahora la siguiente articulación en realidad está en el modo pasivo pero he activado en este caso que trabaje en modo híbrido de forma que en realidad internamente estará o podrá realizar un control dinámico de la articulación y en concreto pues lo hace a través de un control PID. Aquí no tengo modo pasivo pero no es híbrido, ¿de acuerdo? Entonces esto sería válido siempre y cuando este objeto de aquí que ahora veremos, ¿vale? Este objeto de aquí al no ser híbrido y ser pasivo pues debería ser estático pero es dinámico con lo que esto generará problemas, ¿vale? Entonces, de hecho esta situación de aquí es exactamente la misma, es decir la articulación es pasiva y el modo híbrido no está activado pero la diferencia es que el objeto al que arrastra, el que mueve, este de aquí, es un objeto estático por tanto no es dinámico con lo que está en principio está correctamente configurada, ¿vale? Y bueno pues aquí tenemos también otra articulación en la que tenemos el modo fuerza y que tenemos esta articulación de aquí en el que, bueno pues es estática, ¿vale? Que es justo lo contrario, es decir, que sucede cuando una articulación realmente espera que un objeto sea dinámico, sin embargo el objeto que arrastra es estático, ¿vale? En principio tanto esta de aquí como esta de aquí nos van a generar problemas, ¿vale? Y es lo que vamos a ver a continuación. Mirad, he ejecutado la simulación y de hecho nos da un aviso en el que parece que alguno de los objetos estáticos está de alguna forma incluida dentro de una estructura dinámica, se refieren concretamente a esta de aquí, porque el objeto era estático, pero sin embargo la articulación estaba configurada en modo dinámico, esto nos aparecerá siempre y cuando tengamos esta configuración que es incorrecta y nos aparece de hecho aquí como un warning, ¿lo veis? Entonces, eso por un lado, ¿vale? De hecho si ejecuto la simulación, fijaos que las articulaciones trabajan de forma diferente en función del modo que las conectemos, esta era, en realidad no tenía actuada y por tanto lo que ha hecho es que ha caído por el propio peso, esta tenía un control de posición, esta tenía en este caso un control de impedancia que corresponde a esta de aquí, ¿vale? Que lo que fijaos que lo que ha hecho es que ha actuado como un muelle amortiguador y ha frenado la caída, pero no ha sido capaz de vencerlo, esta de aquí está en un modo de velocidad, en principio está a velocidad cero, por eso no se mueve, pero bueno, se podría mover a una cierta velocidad, ¿vale? Esta de aquí está en un modo de posición pero es pasiva, ¿vale? De forma que, bueno, pues es híbrida, ¿vale? Por lo menos está actuada a través de, haciendo el control de fuerza y demás, pero no podemos modificarla nada más que por código. Esta de aquí es pasiva y no híbrida, ¿vale? Y lo que ha hecho es que ha caído y esta de aquí es pasiva y estática, por lo que, con lo que ha hecho es que no ha caído el objeto, como es estático no ha caído por la propia gravedad, ¿vale? Podemos inspeccionar siempre el contenido estático o dinámico de nuestra simulación utilizando esta herramienta de aquí que veis aquí, este icono, para visualizar el contenido dinámico de la misma, con lo que al final nos permitirá saber si nuestra articulación está correctamente configurada o no para a la hora de poder activar el modo par fuerza o el modo híbrido. Bien, espero que con esta simulación haya quedado más o menos claro las diferentes opciones con las que podéis trabajar con las articulaciones. Muchas gracias.